Los barrios están inseguros por el tema de la ocupación ilegal, ya no solamente por la ocupación, sino por lo que conlleva todo eso, que es inseguridad por las personas que vienen, por los enganches ilegales. Entonces hemos querido venir aquí a la zona norte para mostrar que es verdad que está pasando y ninguna de las administraciones está poniendo límite a todo esto, con lo cual se está generando una inseguridad para las familias y nosotros lo que pedimos es barrios seguros y familias seguras. El conseller Dalmau parece que está más en la labor de fomentar en cierta medida la ocupación ilegal de viviendas, ya que mantiene un 10% del total del número de viviendas públicas en la comunidad valenciana ocupadas de forma ilegal. Estamos hablando de 1.400 en toda la comunidad valenciana. Entonces parece que no es una preocupación que tenga él encima de la mesa luchar contra la ocupación ilegal. La gente que lo está padeciendo, que vive en los barrios más humildes, esa gente sí que sabe perfectamente lo que es sufrir la ocupación, lo que es sufrir la delincuencia, lo que es ver cómo están ocupando la casa que tienes enfrente, la casa que tienes arriba y que cuando vas, como nos contaba uno de los vecinos, porque escuchan ruidos y ven que están ocupando la casa que tienes justo arriba, llamen a la policía y llegue la policía a los tres días para simplemente preguntar qué vivienda han ocupado. Eso es lo que no puede ser. La administración, la justicia, la policía tiene que actuar de forma rápida y contundente contra estas ilegalidades. El plan de balazos casi mueren mi mujer y mi hijo. La justicia aquí, entonces se ha cumplido, se ha ido a juicio, todo eso, lo han vuelto a soltar. Por esa razón nosotros necesitamos apoyo del gobierno para que esto se acabe de los ocupación. Ya, ya no quieren, ya.